La primera cosa es que está siendo afectada porque la cobertura universal de salud ya está en vigencia, por lo menos en una localidad próxima que es acá cerca, en Guaymallén, Mendoza. La segunda cosa es que a lo mejor en vez de llamar la cobertura universal de salud, deberíamos llamar la cobertura usuraria en salud, porque en realidad lo que viene es eso, derechos que ya tenemos constituidos en calidad de atención y todo, que forman parte de la atención gratuita que hoy ofrece el hospital público, vas a tener que garparla como el mejor postor. Salió, por un lado, con un decreto de necesidad y urgencia, con lo cual también hablaría un poco de la intencionalidad, de no abrir el debate y que realmente esto sea como un gran desconocimiento por la población en sí. Entonces, lo que nosotros planteamos como movimiento por el derecho a la salud es que la cobertura universal de salud es la estafa al pueblo argentino en relación a la salud estatal, que no solamente va a modificar la salud estatal, sino también va a modificar la salud en los otros subsistemas. Bien, y en torno a eso, a la persona de común, ¿cómo le afecta? Una persona que tiene obra social, pero que es trabajador, trabajadora igual, le cuesta ya y decide ir al hospital público. ¿Con qué se va a encontrar si se aplica este decreto de necesidad y urgencia? La primera cosa es que vos, hoy el hospital público te da cobertura, con el solo hecho de decir necesito que me atiendan y te van a pedir un número que tal vez es tu número de documento. No hace falta incluso que acredites tu identidad. ¿Tenés un accidente en la vía pública? ¿Viene la ambulancia del Estado? ¿Te lleva? ¿Te hace las atenciones necesarias? Y después, si esto tiene otro tipo de atención posterior, te deriva, a lo mejor por una cuestión de no sobrecargar el sistema, a tu obra social o si es estatal, porque no tenés obra social, si no tenés la cobertura estatal, sos atendido plenamente en situación de derecho. Hoy lo que se está imponiendo es un carné, y es un carné que tiene que ver con capacidad de pago. Si no tenés capacidad de pago, porque tus condiciones sociales no tengas un trabajo formal, vas a tener que pagar la gran mayoría de las prestaciones. Va a haber una canasta básica, por no decir mínima, de prestaciones. Todas las prestaciones que estén por fuera de eso, lo vas a tener que pagar. Los medicamentos que hoy son gratis, que están siendo aportados desde un programa nacional que viene del 2002, que cubre en el primer nivel de atención con 73 prescripciones, que alcanzaría el 95% de la cobertura, hoy vas a tener que empezar a pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? La atención ya no va a ser un derecho, va a ser una mercancía. Tenés capacidad de pago, vas a poder tener atención. No tenés capacidad de pago, no vas a tener atención. Y esto no es un invento argentino macri, es un fenómeno global mundial que tiene que ver con que la industria de la medicina hoy forma parte del paquete financiero. Y entonces hoy todo es dinero. Colombia, por ejemplo, tiene un sistema así. Y entonces te cubre el infarto agudo de miocardio, por ejemplo, que es una enfermedad del corazón, la principal causa de muerte en personas mayores de 60 años. Pero te lo cubre hasta los 40 años. O sea, si vos tenés 50 años y te da un infarto, la cobertura universal de salud de Colombia no te lo cubre. Y esto es lo que va a pasar acá en Argentina. Otro ejemplo, mirá. El sistema mexicano, que también tiene un sistema de cobertura, no te cubre tal vez algunos cánceres. No te cubre, por ejemplo, el tratamiento de las adicciones, porque consideran que vos sos plenamente consciente y responsable de que te estás drogando o que estás fumando, y entonces no te lo cubre. Niega la dimensión social que tiene que ver con los procesos de enfermedad, cuidado, atención, y entonces te hacen únicamente responsable a vos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, todo lo que tiene que ver es... A ver, sabemos que vivimos una sociedad machista, que esta sociedad machista hace que en los cuerpos de las mujeres haya violencia sistemática, ¿sí? Para poder brindar una cobertura de atención tiene que ser una cobertura de atención integral que excede a los límites de la atención, tal vez exclusivamente médico. Con la cobertura universal va a quedar restringido solamente a 3 o 4 prestaciones y el resto no va a aparecer más. Y el ejemplo está vivido. Vos preguntarle a las mujeres de cualquier provincia del país las que fueron a parir al hospital privado y los que fueron a parir al hospital público. La gran mayoría de las que fueron a parir a las sanatorias, clínicas, 90% cesárea. Violencia obstétrica, ¿sí? El hospital público te garantiza otro tipo de prestaciones. Y eso es lo que está en riesgo y lo que está en juego. Y otro dato chiquitito. Esta política que estamos viviendo a nivel nacional, ya las vivimos en los 90, ¿sí? Dejó a muchísima gente en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad social, que necesitaron, desde esta lógica de vulnerabilidad social, mayor cantidad de atenciones brindadas por los sistemas de salud. La gente se respaldó ahí en el sistema estatal de salud porque todavía seguía siendo estatal como lo sigue siendo hasta ahora. ¿Qué va a pasar cuando aparezca la CUS? A ver, digo, como en todos lados hay como procesos diferentes. Hay distintos sindicatos que tienen tal vez ya el análisis de lo que se viene un poco más analizado, con una postura clara militando en la calle. Otros se están organizando. La sociedad civil también se está organizando. Desde gente de la universidad, gente de distintas organizaciones, partidos políticos, están comprendiendo qué es lo que va a pasar con la salud. Porque también, a ver, el proceso de deterioro de la salud estatal tiene que ver con el proceso de deterioro de la sociedad plena. Entonces, cuando uno analiza los distintos golpes de Estado cívicos, los militares son los responsables, que hoy el conocimiento de la salud quede solamente guardado en la gente que trabaja en salud. Esto también es algo que deberíamos proponernos, como que el conocimiento de salud no sea exclusivamente de los trabajadores de la salud, sino que también sea un espacio más de derecho y de militancia. Que se haya probado que puedan ahora fumigar a 100 metros con glifosato de donde viven las personas, atenta fundamentalmente contra la salud. Si la gente conociera las dimensiones de lo que es la salud, la enfermedad, la determinación social de la salud, entenderían a lo mejor que hay que salir a militar para que el glifosato no esté ni siquiera a 100 metros, pero que ni siquiera forme parte de la estrategia de producción de alimentos. Entonces, esos son los espacios que vamos a tener que darnos en los tiempos que vienen para debatir con la sociedad plena.